Música Señores ha llegado el momento de jugar y al mismo tiempo de incrementar nuestro vocabulario gracias a este juego que se llama Música 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 Vamos a jugar con nosotros mismos, que es un juego donde yo le asigno una palabra a cada... ¿Con quién? No Yo le asigno una palabra a los miembros y miembras del show y tienen que decirme una oración con esa palabra Vamos a ver, vamos a comenzar Con alta A ver, a ver, vamos a ver A ver una palabra Con elaborado No, pero eso es facilísimo Ese pantalón está muy elaborado ¿Cómo se utiliza entonces? ¿Cómo es elaborado? Elaborado Por ejemplo, declara de inocente, le dijo elaborado en la corte ¿Qué? Abogado 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 Vamos, la segunda Vamos con Guedín Habe una oración con la palabra Ciego Ciego Yo tengo un amigo que es... Ciego, viste Me quiere payasola Ciego Ciego Está incorrecto, era para decirle conmigo Nada más aproveché la oportunidad para decirle conmigo Vamos con la próxima Tenemos a Ardo Ardo Sí, caballero Hágame una oración con la palabra cemento Cemento Las casas están hechas de ladrillo y cemento ¿Cómo que no? No 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 Ya A ver, entonces, ¿cuál sería una oración con cemento? Por ejemplo, desde el avión cemento a los buildings de Nueva York ¿Quién es? Cemento Yo no puedo, no puedo No, no, no Y a él le toca ahora Dado con el tumor El building ¿Qué es el tumor? ¿Qué pasa? Habe una oración con la palabra Estatal Estatal Hubo una huelga estatal ¿Cuál sería entonces una oración correcta con estatal? Por ejemplo, diablo, el sandwich estatal como lo pedí Estatal Vamos ahora Le toca a Betadona Ok Dígame, cuquito Hágame una oración con la palabra acelerado Acelerado Cuando yo me encojono, me acelero No No Me pongo acelerado Me pongo acelerado Bien Ok, bien Que se pude acelerado Que se pude acelerado Bueno, ayúdenlo todo lo que sea, pero no Es una palabra que se le da en la cara Como quiere Ay, la palabra acelerado Ya ni vale la pena No, díganlo ¿Cómo se hace entonces una oración con acelerado? Por ejemplo, antes que se vaya el calor Quiero acelerado de vainilla ¿Qué? Acelerado de vainilla Acelerado Acelerado Y finalmente, la última Vamos con boca de sofá Eso Ay, 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 ay Hágame una oración con Robo Ok Por mi casa anoche Comitieron un robo ¿Do? ¿No? Acelerado ¿Cómo que esto crees? Una oración con robo sería Por ejemplo, quiero una botella de robo Pero Quiero Pero ¿Tengo la narita pa? No Ya se acabó Esto fue el cuco Oye, Rosario ¿Eh? Tu cuquito ya no salto un pico Tu cuquito ya acabó Tu cuquito me lo salto un pico Y que qué maldito yo Otra vez, un poquito La abuelita La nueva manera de escuchar la radio por internet Y yo con nuestro público Tenemos a...